Siempre es una buena noticia que un medio de comunicación celebre un aniversario y en este caso tratándose de una agencia de noticias públicas y además de México, para nosotros, para la agencia EFE, es una alegría doble. Ustedes representan los valores periodísticos que nosotros representamos, son también una agencia en lengua española como nosotros y además creemos que de alguna forma también construyen el espacio iberoamericano que tanto nos representa. En las agencias de noticias enfrentamos muchos retos vinculados sobre todo a la existencia de las redes sociales y a internet. Son en realidad instrumentos que nos pueden permitir hacer llegar nuestro mensaje de forma más masiva pero a la vez son una suerte de enemigos porque, por ejemplo, las redes sociales nos han robado en algunos casos el patrimonio de la noticia urgente. Por ese motivo, el gran reto para las agencias de noticias en este momento es volver a los básicos, volver a nuestra esencia, hacer un periodismo lo mejor posible. ¿Qué significa eso? Pues centrarnos en los fundamentos que nos han hecho fuertes como son la contextualización, el buen uso del lenguaje, el contraste de las fuentes, los titulares atractivos y sobre todo no equivocarnos, hacer un periodismo de primera y seguir proporcionando materiales de utilidad para los otros medios de comunicación. Desde hace ya varios años, EFE tiene además algún convenio con Notimex mediante el cual compartimos algunos contenidos que nos sirven de orientación a ambas partes para elaborar nuestras informaciones, con lo cual la relación es magnífica y esperemos que siga siéndolo así durante mucho tiempo.